El Señor le bendiga hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana, cuánto adoran al Señor, cuánto le dan un aplauso, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos Señor, te adoramos Señor, te adoramos Señor, aleluya, tú eres poderoso, oh Dios, gracias por tu presencia Señor en nuestras vidas, aleluya. Espíritu Santo de Dios, ropa las cadenas en esta mañana, Padre derruba los muros Señor, oh Padre levántanos Señor, restaúranos, restaura nuestros corazones, nuestras vidas Señor, en el nombre de Jesús Padre, gracias, gracias Espíritu Santo, estamos aquí para adorarte Señor, para darte a ti toda la gloria Señor y toda la honra. Oh Señor porque tú eres merecedor de toda la alabanza y de toda gloria Señor, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, 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 tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de toda gloria. Gracias Señor, aleluya Gracias Señor, aleluya Ya boramos Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Pon aceite en mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara Señor Estarás tú velando como las que estiguen él Estarás tú velando como las que estiguen él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban a ver si vida fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban a ver si vida fueron con él Estarás tú velando como las que estiguen él Estarás tú velando como las diez vienes Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Amado hermano, ya Cristo viene Toma tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, ya Cristo viene Toma tu lámpara y ponle aceite Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Y pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Estarás tú velando como las diez vienes Estarás tú velando como las diez vienes Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Amado hermano, ya Cristo viene Toma tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, ya Cristo viene Toma tu lámpara y ponle aceite Amado hermano, ya Cristo viene Toma tu lámpara y ponle aceite Estarás tú velando como las diez vienes Estarás tú velando como las diez vienes Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Y pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Amén, aleluya Que adoramos, Señor Aleluya Bendito sea su santo nombre